Música ¿Cuánto tiempo, no? Bien, ¿y vosotras? Bien, con sueño. Igual, ya somos dos. ¿Cuánto su energía? ¿Qué tal las vacaciones chicas? Bien, en Sevilla con un calor. Al menos has hecho algo, no has hecho nada. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Tú qué? La puntualidad te la dejo en la playa, ¿no? Bueno, vamos entrando ya a clase, que es el primer día, vamos a llegar tarde. Vamos, vamos, vamos. Uff, qué palo de entrada. No, tú siempre tienes que entrar. Tira, tira, tira. ¿Pensan algún ejercicio ya? Sí, sí. ¿Queda mucho todavía? No. Bueno, ha estado bien, ¿no? La clase de hoy. Qué guay, todos en la misma clase. Bueno, me lo yo. Ay, perdona, eso sí. Solo quería decir, bueno, casi todos. Bueno, al menos conocer a esa gente nueva. Si tú lo dices. Los huesos. Bueno, yo quiero un poco estudiar, ¿no? No, vean, no. Bueno, eh, comer por mí, va. No me la imagino allí, está. Eh, chicos, ¿os tenéis en partido? Ah, sí, sí, vamos. Eh, tú no. Solo necesitas tres. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar? No vale, adiós. Ana. Las pedes, ¿vale? vamos a ver. no, 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 no. Ah... Síguien, tiene una granada, hay algo, ¿no? ¿erná más en el nacimiento debido...? Línea, con una granada. Suena, hay algo que va, ¿verdad? Defienda, por favor, el último verbo que nos falta, de la última frase, el gripe. Vale, terminado, acaban la clase por hoy, recordad, eh, para el próximo día seguiremos trabajando los verbos porque van a entrar en el examen y quiero que nos preparemos bien, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, hasta mañana, ¿de acuerdo? Recordad que estudiar, eh, de los verbos que cada vez hay el papel. Dame el boli. No tengo más, pero esto lo he hecho. Ya me importa. ¿Qué dices? ¿Lo quieres? ¡Gilipollas! ¿Qué? ¿Cómo ha ido el colegio? Muy bien. ¿Y el básquet? También muy bien. ¿Sí? He hecho un triple. ¡Ostras! Eso tengo que ir yo a verlo, eh. Me alegro mucho tus compañeros, ¿qué? También han jugado bien. ¡Ana! ¿Que no comes? No tengo nada. Por favor, cariño, come, eh. ¿Cómo que no cuides más con los macarones que te gustan? Venga, va. ¿Y qué? ¿Y vas a seguir con el equipo? Sí. ¡Qué bien! ¡Ana! Ya acabo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde vas? Mira quién viene. Perdona. ¿Qué eres, gilipollas? ¿Pero si has ido tú? Ya viene vacilona. ¿Qué dices? La llevena y vacilona. Nada, nada, perdona. Pionera. ¡Mongora! Tírate, luego te metes en problemas. ¿Qué haces? Como te voy a chocar conmigo te juro que te reviento. ¡Mongora! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.